Dos años más tarde, el 3 de junio de 1995, las más altas autoridades de la nación y de la ciudad inauguraron la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, en la antigua casona del libertador Simón Bolívar. Bueno, la Casa de Justicia en Ciudad Bolívar nace como una necesidad de esta localidad que corresponde con las necesidades que tienen la mayoría de las personas que viven en sectores altamente vulnerables. Nace como la respuesta a la necesidad de justicia que reclama la ciudadanía, como la respuesta a la necesidad de presencia del Estado en estos sectores altamente poblados con personas en situación precaria. Una vez ubicada el sitio donde iba a funcionar, que estaba dentro de la esencia de la Casa de Justicia, ubicarse en un sitio próximo a la gente más necesitada, se inició una estrategia de difusión del programa de la Casa de Justicia. Se le contó a la gente que aquí había una institución que venía a prestarle servicio para que ellos pudieran acceder y resolver sus conflictos de manera armoniosa, de manera conciliada, sin necesidad de recurrir a mecanismos violentos. Ese fue el comienzo, aunque en un principio qué entidades hacían parte de la Casa de Justicia no estaba muy claro. Cuando arrancó la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, hacía parte de ella una unidad de reacción inmediata, una URI, con todo su equipo del CTI y de fiscales, y en un lugar, en un espacio muy pequeño de la Casa de Justicia, había un defensor de familia, una trabajadora social y un inspector de policía. De tal manera que la presencia de los funcionarios que tenían que ver con la conciliación como mecanismo alternativo era mínima en relación con la otra parte que representaba la Fiscalía a través de la URI y que tenía que ver con mecanismos represivos de justicia. Ese modelo que no estaba definido porque se fue construyendo poco a poco, se fue decantando en la medida en que tanto las instituciones que hacían parte de la Casa, el mismo Ministerio de Interior y Justicia y la Secretaría de Gobierno del Distrito entendieron que la Casa de Justicia debería de agrupar entidades que facilitan la resolución pacífica de conflictos.